Música Recientemente participó del festival Sonamos Latinoamérica La banda Namorales y los Benditos Creada en 2011 en Bucaramanga, Colombia La idea de Sonamos Latinoamérica es construir identidad latinoamericana Poner en un primer plano nuestra cultura, su riqueza Aquello que nos hace únicos La música se ha convertido en mi diario vivir En el diario que hacer, en la razón por la cual alimento Las otras posibilidades, la educación, la composición Porque la música se ha convertido como en el eje Por el cual voy girando y que se va abriendo caminos en la vida La música popular colombiana está presente, está latente Pero hacemos una música folclórica Que se va desarrollando, que alguna vez fue mucho más popular tal vez que ahora Lo que pasa es que sigue haciéndose y sigue recreándose Porque la música popular es la representación de lo que históricamente va ocurriendo Representa a una sociedad que le gusta escuchar, que le gusta hacer Que le gusta bailar, como le gusta vestirse Y nunca se puede pensar que la música está aparte de lo que está ocurriendo en la sociedad Sino que está haciendo un espejo reflector Y a su vez, lo que la música enseña, también la sociedad hace Entonces se va retroalimentando Bueno, la música en la vida del bumangués Ha tenido varias etapas Hay gente que ha llegado a sembrar escuelas de formación Universidades, facultades Y en el último tiempo La situación está mejorando Porque hay más gente asistiendo a conciertos A festivales, comprando boletas Aportando a los discos Entonces está volviéndose un escenario favorable La gente está recibiendo música nueva Y eso es muy importante, muy bonito Auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!